En mi época no era así. Con una paga podía pagar el alquiler y vivir más o menos bien. Pero ahora... es de locos, hijos. ¡De locos! Sí, alguien tendría que poner límites. Lo que hay que hacer es un cambio de gobierno con mano dura. Que suba los salarios, que baje los alquileres... Y joder, si estáis estudiando, que os den una buena beca. Ay, de verdad. Qué difícil lo tenéis, chavales. Sí, bueno, ¿entonces? ¿Entonces? Ah, pues nada, como siempre. ¿500 euros por cabeza? Oscar, ¿me dejas 100 euros y ya de los devuelvo? Ah, bueno, que mañana os traeré las facturas del agua y de la luz, que ya las tengo, ¿eh?